Un grupo de unos 30 usuarios del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ha salido en la mañana de este jueves desde las instalaciones del lugar hasta la estación marítima de Ceuta, desde donde estaba previsto que partieran con rumbo hacia la península. Provenientes de países como Sudán, Burkina Faso, Kenia y de otras nacionalidades que no han sido especificadas, estos jóvenes se han mostrado emocionados durante el recorrido y se han despedido de la ciudad que los acogió durante un tiempo. A tempranas horas de la mañana de este jueves, este nuevo grupo de inmigrantes se disponía a tomar el ferry camino hacia los lugares que ahora serán sus nuevos hogares. ¡Gracias! 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 ¡Hola, look! ¡¡ ¡Voye, busque! ¡Voye, busque! makeup! ¡Voye, busque! ¡¡¡Abrigado!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, amigo? ¿Ca van? Gracias.